Arus Awakening A ver si mejora un poco la cuestión Vaya, que cojones es esto ¿Qué pasa? Voy a dejar entrar por ahí, tronco ¿Habrá que ir por aquel lugar que habrá que romper? Vaya, a por culo Ya está roto ¿Será por aquí? ¿O no? Puede ser que no Joder, ¿qué coño quieren que haga? Toma por culo No creo, ¿no? Oh, no me jodas ¿Qué cabrones? ¿Cómo te la juegan? Por aquí no entro Vale, esto sigue funcionando No jodas, me he equivocado de botón Estaba dando a tirar la bolita en vez de asaltar Ahora, coño Se está poniendo chunga la cosa, ¿eh? A lo tonto Con la mierda de juego Vaya Me ha pillado Joder, que gilipollas Espérate que me vuelve a pasar Vaya lodo más denso, ¿no? Joder, se mantiene ahí ¿Qué ha pasado? Ah, que me ha andado con la mierda esa Pues nada ¿Habrá que asesinaros? Joder Venga ya Que cabrones Joder Ahí, coño Ahí Como debe ser Seguimos Coño Me la han liado Me la han liado Pero vamos Joder, que tíos perros, tronco Cómo me joden Ahí 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 ya no me coge Ah, ya está Oh, que rapidita Que rapidita Pues sigamos Con la siguiente Oh, rapidita Depende para quién Vamos ya Vaya Ya sé lo que hay que hacer Ahí está Ahí está Vaya mierda Ahora que pasa así Bueno Me ha valido Que es lo que cuenta A ver Ah, vale Hay que tirar la bolita Para abajo Puta bolita Ahí Bueno La mierda es estas No Joder Qué cabrones Cómo lo rebuscan Ahí todo Vaya Qué putada Ahí Joder Joder Uh, qué límite No se me olvide Que hay que romperlo Ahí ¿Qué quieren que haga? ¿Tengo que tirar la bolita Para ahí dentro O qué? Joder A ver si me sale Pues no No me dejan Lanzar la bolita Desde aquí Vaya cabrones Cómo lo rebuscan ¿Cómo lo rebuscan todo? Hasta que me salga ¡Hala! Buah, qué tonco Ha vuelto a salir Qué hija puta Oh, qué buena Corre, 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 corre No sé ni yo Cómo he hecho eso Pero me ha salido Ah, no Están los rayos amarillos Esto es de los cojones Tengo que ir aquí Joder Oh, no Hay que hacerlo rebotar Ahí está Qué buena Me tiene que transportar los rayos Qué tonto Ahí Buah Hay otro ahí Joder Cómo chingan Yo que creía que eran toletos Uf Qué coña Pues otra Llevan dos Voy a hacer otra más A ver qué tal la otra Muy bien Empieza de puta madre Joder No me jodas Va a matar al bicho Qué chungo Qué chungo Ahora vas a empezar esto Ya Toma por culo Venga, otra Al agua O bueno, al agua O a la mierda que sea eso Joder Joder Uf Qué lío Estoy teniendo mucha suerte Ya ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Qué coño? Si no me da tiempo A tirar la bolita Ahí dentro Va por culo Hombre Joder Joder Creo que lo estoy pillando ya Sí señor Menos mal Pesadilla Por dios No Oh Qué buena Me ha salido ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno Pero he cogido el punto de control Que es lo que cuenta Joder Joder Los putos rayitos De los huevos A la hostia Me están poniendo Eh Ahí coño Menos mal En los rayitos Cómo no Si me encantan Joder 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 Me he equivocado de botón Estaba lanzando Estaba lanzando Golitas A muerte Puta Mierda Tu muerte Hombre Joder ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Joder Con patatas Con patatas Me las he comido Bueno Me la he pasado Por lo menos Joder Joder Qué malo soy Hay que joderse Espero que os haya gustado el vídeo Os agradece un like Gracias por elegirnos Jugadores Gracias